Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Críticas fueron las que se llevó el gobernador del estado, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, por parte de los legisladores federales Antares Vázquez y Miguel Ángel Chico, por la postura política que ha tomado con el desabasto de gasolina. Chico Herrera manifestó que el tema de desabasto en Guanajuato está siendo politizado por Acción Nacional y señaló directamente al gobernador, mientras que Antares defendió los trabajos del gobierno federal por normalizar el servicio. La campaña que ha hecho Acción Nacional en contra de todo este combate al combustible, lo que diría es, y entonces evidentemente el dirigente del pano se manda solo, tiene un jefe político que es el gobernador del estado, que trae un discurso en Guanajuato y otro en la Ciudad de México. El desabasto de gasolina ya le pegó al Ayuntamiento de León y por eso limitará el uso de vehículos oficiales y resguardándolos los fines de semana. Además, el alcalde Héctor López Santillana dijo que estarán gestionando con el Centro de Investigación en Matemáticas un mecanismo de programación en el servicio de combustible para la ciudad. El alcalde comentó que perciben un retraso en el abastecimiento del combustible. El cuerpo de una mujer que tenía menos de un día de haber sido sepultado fue profanado. Este fue sacado de su tumba y dejado a metros del féretro. Este es el segundo incidente que se da en el municipio, pues el pasado 19 de enero Jessica Marilu, de 24 años de edad, fue asesinada a balazos en la comunidad Victoria de Cortázar. Su cadáver fue localizado en el jardín principal. Benito Guerra, vencedor del Race of Champions 2019, dedicó a la gente de Guanajuato su triunfo y dijo que la concentración absoluta fue la clave para vencer a rivales de gran nivel. Confirmó que estará en la edición 2020 y que para este año correrá todas las etapas latinoamericanas del Mundial del Rally en México, Argentina y Chile. Además estará en Portugal, España y Australia. Para mí es una tranquilidad arrancar en México. Ahí arrancamos nuestra temporada, vamos a estar desanuncios de una vez en donde vamos a competir, vamos a correr México, vamos a correr Argentina, Chile, Portugal, España, Inglaterra y vamos a cerrar el campeonato en Australia. Vive lo mejor de la música en Foro Vitoria de Feria León, 23 de enero, La Gusana Ciega, 25 de enero, Samo y Sandoval, evento gratuito o adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx Feria León 2019, sonrisas que dejan huella. Chegan la información completa en nuestro portal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Carmen Martínez te espera mañana con la mejor información. ¡Gracias!